¡Hey! Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Hueveando. Por favor no te vayas porque a continuación veremos 5 Masha y el oso captados en cámara. Masha es una hermosa y bella niña que vivía con sus abuelos en un pueblo. Un día ella salió con sus amigas al bosque a recoger vallas y setas. Durante la recolecta, Masha se perdió en el bosque. Luego ella llegó a una casa habitada por un oso. 1. En el país de Rusia se llevó a cabo una serie de televisión, la cual se hizo famosa cuando en uno de sus tantos programas decidieron invitar a Masha en la vida real de la serie animada Masha y el oso. 2. Ahora tenemos a una pareja que luego de ver la serie animada Masha y el oso decidieron recorrer las calles en busca de dichos personajes. Y es así como esta pareja sobrevuela con su dron en lugares donde podrían estar estos personajes. Luego de varias horas de búsqueda encontraron lo que sería la casa de Masha y cuando querían acercarse para poder comprobarlo, aparece de detrás de la casa. Masha y el oso. 3. Aquí tenemos a un joven el cual recibió un mensaje en su teléfono móvil que decía que si llamaba conocería a alguien muy especial. Sobre todo esta persona decía que era Masha en la vida real. Masha y el oso. 4. Un joven que iba de camino a casa grabó un extraño suceso. Pues mientras caminaba vio una gran multitud muy sorprendida. Cuando el joven se acercó con cámara en mano para ver de qué se trataba, se llevó una gran sorpresa al ver que lo que estaba ahí se trataba de Masha y el oso en la vida real. Masha y el oso. Gracias por ver el video. 5. Por último, tenemos a un sujeto el cual se encontraba caminando tranquilamente cuando vio una extraña reunión y cuando fue para ver de qué se trataba, se topó con una increíble sorpresa. Pues había muchas cámaras y gente reunida y era de esperarse, pues vemos cómo Macha y el oso estaban aquí. Música Hey, hola a todos. Yo otra vez. Antes que te vayas, por favor, mira mis otros videos. Muchas gracias. Música Música Música